Las sociedades modernas han reducido el rol de la ciudadanía a la actividad del voto. El acto del voto en periodos esporádicos de tiempo se ha convertido para los proyectos políticos nacionales en el único medio para entender el rol de los derechos del ciudadano, sus deberes y responsabilidades. Numerosas sociedades modernas, altamente afectadas por problemas de abstinencia y apatía política, se denominan institucionalmente como democracias por el solo hecho de tener partidos políticos o procedimientos electorales. Este fenómeno ha llevado a la interpretación de la idea de la democracia y la erosión de principios fundamentales que la han constituido política e históricamente. Ecodemocracia cree que el concepto de democracia significa principalmente participación, diálogo racional, discusión científica y social. Esta noción busca evitar actuales crisis en estructuras de representatividad política, un modelo actual anacrónico altamente influenciado por actores con poder, que discuten temas con base en capacidades de negociación en vez de conocimiento, demandas e intereses poblacionales reales y racionalidades compartidas. Para la ecodemocracia, cada concepto de un individuo representa una posición política radical. La democracia por ello es un proyecto y una idea cuyo tiempo se acerca. Poder hallar una solución a la reproducción de patologías de gobernanza que han perdurado por siglos parece una tarea colosal. Hoy en día, no obstante, es por primera vez en la historia de la humanidad posible. Con la tecnología, todas las visiones del mundo que han fragmentado a las sociedades pueden hallar un canal común de interacción. Plataformas tecnológicas, electrodomésticos, de difusión de información, computadoras y dispositivos de comunicación son nuestros compañeros de diario y lo serán en las décadas por medio. Por primera vez en la historia, la democracia puede ser más que votar por un desconocido. Puede ser conocer la sociedad y las realidades de quienes la componen. Crear un lenguaje común basado en el diálogo, la racionalidad y el conocimiento científico. La democracia representativa llega a su fin. Ella se ha reproducido en el tiempo a partir de incentivar diferencias. Hoy el mundo no puede seguir el mismo camino. Para ello, no obstante, es necesario adoptar un nuevo rumbo institucional. Ecodemocracia explora cinco propuestas programáticas. Primero, crear democracias deliberativas, participativas, directas y de base tecnológica. Se monto en contextos excepcionales como el latinoamericano, proteger el medio ambiente y la biodiversidad. Tercero, garantizar formas de democracia contemporánea eliminando las asimetrías políticas. Cuarto, constituir sociedades de base científica. Quinto, armonizar las democracias domésticas con un sistema internacional, por medio de la asignación simétrica de beneficios derivados de relaciones de comercio transnacional. Si quiere saber más de nosotros, suscríbase a este canal o registrese en www.ecodemocracia.cl. Ocremos aUSinspray. ¿Cuáles son las que nosBob participan en este canal? ¿Como como suele〜? Gracias por ver el video.